¿Y esto para qué? ¿Para subirle el ánimo al Cristo? Sí. Bien. Ya estoy feliz. Cristo, ¿qué te parece? Uy, este es como un nivel imposible. ¿Qué te parece nuestra sorpresa? Te quiero ver Kangri. Yo también te quiero ver. Oye, Seba. Kangri, ¿ven? ¿Cómo va el colegio? Bien. ¿Bien? El viernes me retiré del otro colegio de Estado. Ya, ¿por qué? Estoy haciendo un negocio con un tío. Ya. Y esta semana teníamos la respuesta. Y si sale el negocio voy a... Si sale el negocio voy a tener que dar exámenes libres. Porque voy a atender un negocio. Ah, propio, negocio propio. Sí. Sí, por negociación. Ya díganme a dónde pasó el martillo, díganme a dónde. Ah, despojar de mis bienes materiales. Sáquense todo de los bolsillos. ¿Todo, todo? Todo, todo, todo. Y ahí. Sí. Oye, darle caso a la Gaby, que la Gaby es una experta, ¿eh? No se pongan puntudos los cabros. No, no se suben nada. ¡Vamos! ¡Bien, díselo! No se pongan balzudos tampoco. No se pongan gitanos. Basta, basta con los gitanos, ¿eh? ¿Quién dijo...? Estoy grabando. ¿Eh? ¿Se ven? ¡Bien, bien! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mira el Cangri, mira el Cangri! ¡Mira, mira el Cristo, mira el Cristo! ¡Ah, mira el pérez! Cristo... Cristo, ¿esto es por amor, o no? ¡Qué amor, mon! Esto es de hombre. Pero, no, vamos, esto... Ya, vamos, salta! Le estoy grabando, kerr. ¿Es difícil o no? Si, al máximo. ¡Nine! ¡Ah! ¡Me encanté, güey! No, pero espérate, no me bailes la mía, quédate en la otra, quédate en la otra, quédate en la otra, quédate en la otra, quédate en la otra. Pero quédate en la otra, va a joder, rígido, güey. No, quédate aquí, quédate aquí mejor. Pasa para esto, pasa para esta. ¿Dónde es la interés? Es en mi casa, no te vaya a pasar nada. No, 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 no.